Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Arias. Soy Marilena Gallegro. Hola, soy Carlos Calero. Y yo soy Yolanda Rayo. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Gómez. Y te invito a que hagas parte de un milagro. Quiero invitarlos para que ustedes hagan parte del milagro. Los invito a ser parte del milagro. Dona mil pesos por el agro. Agro necesita de tu corazón. Son mil pesos. Dona solamente mil pesos para el agro. Dona mil por el agro. Tenemos todos que ayudar. Que nos quede callado. Anuncia el agro. Nos espera. Amén.